Hay otro más lejos, ¿eh? A la derecha Hay otro, ¿eh? ¿Vos hay? Hola, muy buenas a todos. Estamos abriendo un nuevo vídeo en Fortnite con RekyRex. ¿Qué tal? Muy bien ¿Ya has marcado dónde vamos a caer? Estoy mirándolo, pero no le caemos. Te dejo elegir. Atrás, atrás. Vamos, va. Yo estaba eligiendo entre... ...donde era el Midas... ...o donde... no sé, es que... ...el autobús ahí pasa muy mal. El señorío de la sal ya no tiene agua. ¿Tenía agua? Como siempre. Estaba lleno de agua. El señorío de la sal, sí. Está cayendo gente, ¿eh? Le pico, le pico, le pico. No se entera. La mayoría de las cosas estaba bien. La mayoría de las cosas estaba bien. Entonces me muero, ¿eh? Porque estoy aquí con un churro mal... ...en el árbol. Me he cargado uno. Vale, ya está. Hay muchos, ¿eh? Cuidado. Sí. Un arma, un arma. Bien. Vale, está buena. Está buena. Además hay... No, ya sé. Qué es verdad. Nada. Todo está muy bien. Bueno, voy. Vale, coge uno Creo que me han disparado Abajo, se A ver, me ha quitado vida ¿Hay otro? No, estoy ya a 3 de vida No lo veo Está al fondo Está detrás de un árbol Se escucha algo, tío Joder, ¿no hay vida o qué aquí? ¿Estás bien? Sí A ti, a la nada No, joder, le he matado pero me ha matado A ver No sé si jugármela, eh, tío Vale, da igual, tío Estoy reanimando, ¿no? Vale Tengo 10 tiras, eh Para curar Vale Hostia, es que estamos en medio, tío Tengo miedo Tengo miedo a registrar Toma Estuvimos bastante mal Ahora miramos el loot De estos Hostia, esto no llena ni una mierda Tengo tesoro Cuidado 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 Ah, vale, vale El estudio que ha puesto una Escuro tenía este ¿Estoy disparando a alguien? No, vale Si lo quieres coger, te lo tiro por ahí Hostia, vaya a lanzamiento, ¿no? ¿Has lado? La potencia del capital de América Hostia Te juro que Me ha caído al ladísimo A ver Para esto ¿Esto qué es? ¿Repollo? ¿Esto llena? Hombre Un poquito Se ha oído un tiro, eh Vaya ¿Lo has visto? Espera, que este lleva escudo Ya está, fuera Uff Tiraco, eh ¿Te han dado? No, pero pues voy poco No sé dónde Es el fondo, eh Lo estoy viendo, eh Voy a por él Está más concentrado contigo En el suelo Y de la derecha me están disparando también De la derecha o izquierda Para allá Me va para poner ¿Te cojo a este? Estoy por ahí Está por ahí En el agua ahora Aprovechan el agua Que no hacen la mierda Espera, ¿esto no? ¿Es la otra arma? Vale Está bastante tocado Muerto ¿En el agua? No, venía por mí ¿Está del suelo? Está del suelo, sí Voy a ver Sí, porque se supone Que hay otro, eh ¿Te has visto otro? No, pero no se ha muerto Ahí abre su equipo, sí A ver si ves a alguien No Un botiquín Ahora me lo pongo ¿Histo a alguien ahí? Joder, es que los peces me joden, eh Yo hago un fusil de asalto dorado este Vigila ahí No, creo que son peces, eh Pero Es que me joden mucho, eh Veo Si son peces Voy a meter el botiquín Son peces A ver como la tormento Vale Vale, ya está No sé si quedará aquí en el culo Nos han reventado, eh Tres de vina me he quedado, eh Tres Vaya tela Cuidado, cuidado, cuidado ¿Ahí hay alguien? Sí, hay dos Sí, nos han visto Uff Uno de ellos lleva un franco leador Y ahí cuidado, eh Han disparado por la derecha Una caída Cuidado que nos está reviviendo Le he dado por ese lado Vale Y por ahí nos está disparando a alguien No, por aquí al lado Vale, ya está Vale Vale, ahí al fondo No es del equipo, eh Le ha metido un tiraco ¿Qué pasa? Ah, no, no Mismo equipo Por el mar Tiene que venir alguien, eh Vigila Que ha oído disparos Pues lo que te decía Que no sé cuántos habrás matado Pero a mí me pones seis Y trece rematados Me pone ocho Y catorce Nos pegamos muy bien Sí, muy bien Hasta que nos revienten Por aquí atrás En el monte Vale Era lo solo Tío, que flipo A ver No, es que no llevan nada, tío Lo bueno es que estamos dentro del circo Claro, así que van a venir hacia aquí seguro Yo Desde esta temporada Cuando mato a alguien O sea, antiguamente cuando mataba Sacaban armas de oro O sea, las amarillas, ¿sabes? Ahora nada No llevan nada de nada Bueno, a mí uno me ha soltado El fusil asalto que te he dicho, Gabo ¿Lo llevas ahora? Sí Pero ya es la primera vez que me lo da Y además que no jugamos Sí, tiene la posibilidad muy baja Mira con el tiburón ese de la derecha ¿Tú crees que me va? No, no va a venir Ojalá hubiese una para pescar Porque no tengo como misión Una caña Solo gracias al menta Que munición A ver, ¿dónde vamos? A ver, estamos dentro del círculo Pero no creo que cierre el señor Dentro del círculo me gustaría Cuando caiga un paquete de sol del cielo Ir a abrirlo ¿Sabes? Y mejorar ¿Hay alguna para mejorar aquí? ¿A quién señoría o sea? Si aprovecho Y me saco un desafío de encima Y nos movemos un poco A ver si aparece alguien A ver, diría que La mejor está ahí En la casa roja del frente ¿Esa de ahí? Me suena bastante Sí, es un tío, eso Se está disparando a otro A su izquierda Dale, dale, dale Te ha arrozado a ese Vale, muerto Le ha matado el otro Vale, el más lejos Muerto Hay otro más lejos A la derecha Hay otro, ¿eh? Ahí Aprovecha, aprovecha Todas las cosas muertas Por aquí Blah, blah A ver Nah Esta basura Eh, cuidado Disparos No, no, se oye Eso da hostia Cuanto sin querer Hay tanta gente aquí Que es como Madre mía A miedo, ¿eh? Eh, ahora sí Disparos Sí Vale, ¿de dónde? Vale, ahí Para allá, para allá Vale ¿Me he dejado? No, no, no Vale, último escudo Hostia, la tormenta La vida No lo mato, no lo mato Joder Ponte escudos de madera, tío Tú vas libre de la vida Hay gente en el pueblo La ha muerto Y el de la izquierda No sé si está muerto Ni idea Ni idea, pero Me has rematado tú Hay uno del agua, ¿eh? No he dado Hay un botiquín para ti Cógelo Sí, sí Mata Mata lo primero El del agua Voy Le he dado dos veces Tío, la ráfaga se ha vuelto una mierda, ¿eh? Está aquí el botiquín, ¿eh? Ahí Prepárate para correr también, ¿eh? Tendremos que movernos ¿La has matado? Al del agua, no No, ni yo A ver dónde está ahora Tengo que mire Vale, vamos Ese Ese se ha pirado Y ahí, ahí, ahí Ahí lo veo Ah, se me va, se me va Se va, se va, se va corriendo No tengo casi Mooney de De fusil a salto Voy a cruzar el río No veo al tiburón Yo iba Ahí, construyendo Están disparando por ahí, ¿eh? O sea, yo creo que le están reventando Pero al que ha salido corriendo Sí, sí, sí Quedan cinco Ahí arriba, ahí arriba Toma, le saco el escudo Que se maten entre ellos Claro, lo he muerto Uno arriba, ¿eh? No, dos, dos, dos Cuidado, ¿eh? Sí, sí Ahora voy, ahora voy Está cayendo una arma dorada Que la llevaba a uno Y se ha caído Creo que sé Voy a mirar Están por ahí arriba, ¿eh? No Cuidado, franco Le he dado por ese lado, ¿eh? Por ese lado Cuidado Lo veo ahora Dale, le he dado Cuidado, ¿eh? Que viene la tormenta Sí ¿Lo has matado? No Creo que no Está tocadísimo Mira Creo que está adentro Saldrá por aquí La verdad Que la ayuda de ti No me ha marcado Que estaba adentro Pero... Yo lo he escuchado, ¿eh? Mira, ahí Fuera Yo creo que quería dispararnos Por detrás He visto a alguien Que hay por aquí Si no estoy mal de la cabeza He visto a alguien Vale Puede ser el árbol Queda uno solo Buah Este que acabamos de matar Tenía un montón de munición Porque me ha dado 500 Del fusil de asalto Joder Vale Puede morir así Porque no tenía buenas armas Porque si no ¿Dónde quieres buscar? Yo buscaría por ahí Por la zona, sí Vamos juntos Absolutamente Ahora va y lo mata un tiburón Bueno, es que de los cinco últimos que quedaban Una ha muerto por la tormenta Claro, igual que a nosotros Puede ser que la haya rodeado uno Si ves una de estas setas Cometela Eh, ahí Ahí, ahí, ahí Rebíntate, revíntate He visto el escudo Es eso, ¿no? Es eso, es eso Sabe corriendo Bueno, corriendo Nadando Me he dado la bala Está jodido Si no, no lo puedes ni construir Vale, creo que está Buah, qué pedazo de victoria Eh, lo que hemos hecho un montón de Esto de bajar Sí, tío Hemos caído en un buen sitio Viva el capitán americano Hola Yo también estaba en el equipo Su súbdito dispuesto ¿Qué dices? Todos servimos al rey claptrap Sí, eso por supuesto Todo poderoso Pues eso lo llevas en la espalda Si no Es que hay muchas piedras, tío No pueden con su rueda Bueno, pues nada Hasta aquí la partida, ¿no? Sí Pues lo gente, espero que os haya gustado Como siempre, dejar likes y así Se agradece muchísimo Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Para aprender los próximos vídeos Sobre todo para que yo youtube Os los notifique Y hasta la próxima